Con un hombro cubierto y otro. Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, todo se saldrá. Hola, buenas noches. Hoy tengo otra vez el placer de presentar a esta chica que aparentemente tuvo bastante repercusión porque canta muy bien. Noelia Solari es una de esas cantantes con una ductilidad para pasar de un género a otro. Que a mí me gusta, particularmente me gusta. Y hoy nos va, bueno, ¿qué nos vas a cantar hoy? Porque te presento directamente, porque si no me empiezan a hacer señas allá que yo no paro nunca de hablar, entonces, y los invitados no hablan. Hoy voy a cantar Love My Life, un temón, tema del grupo inglés Queen, escrito por Frey Mercury. Ah, ¿es de él el tema? Exactamente, lo escribió allá por el 74-75. ¿Y hace muchos temas de Queen? ¿O este es el primero? No, es el primero. Pero, yo pregunto, ¿no? Si te dan a elegir entre cantar en inglés y en castellano, ¿con qué te quedás? Inglés. ¿Por qué? En algunos temas inglés. Y es mucho más fácil cantar en inglés. ¿Sí? Sí. Mirá vos. A mí, por lo menos, me resulta mucho más fácil. Y hay muchos más temas que me gustan en inglés que en español. Ah, o sea que la mayoría de tu repertorio prácticamente todo es en inglés. Prácticamente todo, sí. ¿Y en castellano qué tenés? ¿Algún tema conocido, algún cover que hacés? Sí, varios. Hay de Rosana. Pero te tira el inglés. Pero me tiré el inglés. A vos sé que a mí me pasa lo mismo con el italiano. Me tira más el italiano que el castellano. Me sentís más cómodo cantando en italiano. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo canto en italiano porque desde chico canto en italiano porque está mi familia. Vos entendés todo lo que decís, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, porque veo que lo sentís lo que estás cantando. Porque a veces, cuando, por lo menos me pasa a mí, cuando canto y hay una palabra que no entiendo, no la puedo cantar. No, porque si no, no la podés interpretar. No lo sentís, no sabés lo que estás diciendo. Sí. Y bueno, no, sí, pero yo entiendo. Ahora, vos, por lo que yo escuché, empezás suavecito, suavecito y después le pegás ese golpe. Sí. Eso viene todo de la señora... De la señora Silvia. Silvia de la Vega. Todo eso. Un saludo para Silvia de la Vega, que es una cantante. Saludo, precios. Ya estuvo en el programa, ya la van a ver. Sí, son los famosos matices de Silvia de la Vega que siempre remarca bastante. Sí, sí, sí. Pero lo asimilaste bien, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. No, no lo asimilaste bien. Bueno, entonces el tema de... Love My Life. Love en castellano vendría a ser... Amor de mi vida. Amor de mi vida por la señorita Noelia Solari. Lo dije bien. Me descargan porque el otro día me equivoqué con el nombre. Vamos, lo escuchamos. Gracias, Noelia, por venir. No, gracias a vos. Noelia, por venir. Noelia, por venir. Noelia, por venir. Noelia, por venir. You will remember when the heat's glow over And everything all by the way When I glow all day I will wait there to resign To remind you how I still love you I still love you Back, hurry back Please come back home to me Because you don't know What it means to me Love of my life Love of my life Yeah Dejemos que el tiempo Nos brinde momentos Sin nada planear Sin nada pensar Siguiendo caminos Sin picar destino Guiando el delirio Una mano de Dios Vamos A buscar la fortuna Tras el manto de bruma De viejas aventuras Donde Tus nostalgias Escondes Donde Seis Eis Eis Donde